Lamentablemente tenemos que informar en el día de la fecha de un accidente que ha conmovido tanto a la ciudad de Plaza Huíncul como a la ciudad de Cutralcó. Este accidente se produjo en el día de ayer en horas de la madrugada. Nosotros tomamos conocimiento alrededor de las 3.40 horas aproximadamente de un autovuelco sobre la ruta 17. Se verifica el lugar, se constata que este accidente ocurrió a la altura del kilómetro 91 aproximadamente a 14 o 15 kilómetros desde la ciudad de Plaza Huíncul con dirección a Ñelo. Un vehículo, un Chevrolet Corsa, el cual aparentemente por los indicios que se observan en el lugar vendría a alta velocidad, pierde el control del vehículo su conductor y se produce el autovuelco. En este vehículo venían a parte del conductor un acompañante, son dos jóvenes, uno de 21 y el otro de 22 años quienes son expedidos del interior del vehículo, perdiendo la vida a uno de los muchachos, el joven de 21 años que venía de acompañante y quedando con lesiones de carácter grave el conductor del vehículo. Ambos fueron trasladados al hospital de la ciudad de Cutralcó. Transcurrida casi dos horas aproximadamente de la asistencia en el hospital local, pierde la vida el joven de 21 años, que fue identificado como Reynoso Jonathan. Se habló durante toda la jornada de ayer que estos jóvenes estaban corriendo picadas, ¿esto se ha podido confirmar? Por el momento nosotros no lo hemos podido confirmar, pero sí tenemos extraoficialmente algunos anoticiamientos que sí que estos jóvenes se hallaban junto a otro grupo de jóvenes haciendo picada en este sector. Lo que se nos ha comunicado y que se irá a incorporar a la causa judicial mediante testimoniales correspondientes que estos jóvenes se van a este sector que está aproximadamente a 15 kilómetros de la ciudad a los fines de poder hacer las picadas sin ser molestados o sancionados por la policía. ¿Están trabajando desde la división para evitar que esto continúe sucediendo, subcomisario? Sí, exactamente, se ha trabajado para que no se lleven a cabo aquí en la ciudad y bueno, lamentablemente se nos han ido a otros sectores en los que quizás no hemos podido controlar, pero esta situación vamos a tomar cartas en el asunto a fin de evitar y principalmente de resguardar la integridad física de los jóvenes, que por ahí quizás no lo entiendan, pero nuestra intención es resguardar la integridad física de los mismos. ¿Hubo otro accidente además el fin de semana? Este se produjo en el día de ayer a las 8 de la mañana, 8 y 10, estábamos con nacimiento. Se produjo en Juan Manuel de Rosas y Lago Traful de la ciudad de Cutralcó. En este accidente fueron protagonistas un forescore y una motocicleta apia, en la cual venían dos personas, dos jóvenes, un menor de edad y una persona de 18 años, quien sufrió lesiones de carácter grave, el joven de 18 años, al sufrir fracturas en el fémur. El vehículo, tanto los dos vehículos, fueron secuestrados y puestos a disposición de los juzgados pertinentes y se labra a causa judicial también con intervención del juzgado de introducción número 2. ¿Los jóvenes que permanecen internados de ambos accidentes, digo, tienen conocimiento sobre su estado de salud? ¿Cómo han evolucionado? Ambos continúan hospitalizados, principalmente el joven del autovuelco, que es de apellido del Castillo. Si bien su lesión reviste gravedad, el mismo estaba fuera de peligro.